Vamos a consumir este helio, este, este helio viene de Rancagua Me lo dio ayer el, el piolín Ah, piolín, le mandamos un saludo a Virilán Vamos entonces, vamos, a consumirlo Ay, me pegó, me pegó un poquito Te gustó, ¿no? Buen, buen, bueno Buen, 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 bueno Buen, bueno, buen, bueno Si termináis hablando así Ay, me pegó en el taco Los saludos con helio Saludos con helio Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, hola, hola Un, dos, tres Saludos con helio, saludos con helio Bueno, 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 bueno A ver quién está por ahí Saludos para ustedes, padre Guatoncito Y para mi familia de Chimito Saludos con helio Ay, qué lindo Hola, soy el radio Quiero mandar un saludito A los géneros del asfalto Escudería Fruna, oye Saludos a todos los camioneros de Chile Saludos con helio Buenas, par de guatones Quiero mandar un saludo a Cris de Chiara Sarmiento Hernández Y a Javier Sarmiento Hernández Saludos con helio Saludos a todos los Sarmiento Hola, par de guatitos Te quería mandar un saludo a la Matilda Al Facundo y a la Biel Que nos amamos mucho ¡Eso! ¡Vamos! ¡Un saludo con helio! ¡Saludos con helio! Un saludo para Amanda Que ya salió de clase Saludos con helio ¡Qué rico! Todos los niños que están saliendo de clase ¡Buenos! Buenas, buenas, par de guatitos Saludos a los jugadores de Camerún Que me querían ganar 60 lucas Saludos con helio Oye, le mando un saludo al pato Miranda Aposto 5 lucas A que ganaba Corea del Sur Ganó 50 lucas ¡Excelente! ¡Bien! Un saludo a mí Que me pego la pata de mi foto anoche Y hoy día me voy a buscar en trabajo Saludos con helio Miren, te van a estar mandando audio Arrie el helicóptero ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡Y yo! Guatoncitos Arrupa, mija Que va a pasar el curso ¡Al fin! Saludos con helio Saludos, guatones Saludos Para todos Desde Curicó Abrazo Que tengan un buen fin de semana Todos de la Radio Carolina ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Saludos con helio! ¡Saludos con helio! Esta par de guatones Aquí desde Puerto Montt Quiero mandarles saludos Mi familia de niña Familia parto ¡Eso! Saludos a la Radio Carolina ¡Saludos con helio! ¡Ah! Le mandamos el nuevo Delica y Sayuque ¡Saludos con helio! ¡Sí, tío! ¿Me está ahí? Buenas par de gorditos Hoy quiero mandarle un saludo Al Team Chocopilza De mi chef Y obviamente Un saludo al Chocopilza Supremo Saludos par de gorditos ¡Saludos con helio! ¡Dos con helio! ¡Saludos con helio! ¡Saludos para Colfun y Linares Mis par de guatones Hermosos Preciosos ¡Dos con helio! ¡Saludos con helio! Un saludo con helio A mi marido Que va a pelear Ahí se va a agarrar A Cornete Al carnal Que muy mal ¡Saludos con helio! No, no se agarran a Cornete Eso no está bien Hola par de gorditos simpáticos Un saludo a Montserrat Lagos Y Emilia Lagos Que pasaron con excelente nota ¡Qué marido! Cada una ¡Saludos con helio! ¡Qué bueno que estén felices Por tus bendiciones! ¡Tornitos! Saludos a mi suegra Que va a venir para la casa Y se enfermó Y se quedó en su casa Saludos con helio Saludos con helio Saludos con helio Eh, las dos de guatones Aquí queremos mandar un saludo con helio Con mi compa Acá vamos a bajar ¡Ah, tal vez más! ¡Yo te lo hago mismo! ¡Hanamos para la charla! ¡Tornitos con helio! Saludos con helio Hola guatones pesados Saludos para mis hijos María Paz y Francisco Que al fin van a pasar de curso ¡Saludos con helio! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que están pasando de curso! Buenas tardes guatones Saludos a todas las asistentes ventales Y las secretarias mañana Están en su día Y ahora nos vamos a celebrar Saludos con helio Saludos a todas las asistentes ventales Saludos a todas las asistentes ventales Guatones, un saludito para mi señora Marianela Que hoy estamos de aniversario de matrimonio ¡Buena! Pero voy a jugar a la pelota Así que ¡Ay! En las buenas y en las malas Está comprometida Saludos con helio ¡Para el gordito! Un saludo a mi Hijo de esa que sea Mardone Y alguno de mis más Mardone Esos fueron Los saludos con helio ¡Ay! Se acabó, ¿ah? Nos quedamos con Pablo Londa Noche de novelas Vamos a escuchar a con helio ¡A ver! A ver, pongámosle helio ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver!